Ahí a borbotones saliendo gratis, gratis entre comillas, pues, porque es un robo. Sí, claro. Bueno, pues esto sucedió en Colombia, Marraya. ¿Algo similar? Muy parecido en la tragedia. Resulta ser que se vira o se voltea una pipa con combustible. La gente se da cuenta que el vehículo tiene combustible en su interior. Y en vez de alejarse, en vez de guardar seguridad, en vez de protegerse, pues se les ocurre la maravillosa idea... De llevar sus bidones. De llevar sus bidones. Hay como que 100, entre 100 y 80 personas ahí, Marbella. Ordeñando la pipa, ¿no? Como llegaron en moto, en coche, a pie, pero con sus bidones todos intentando llevarse algo. Creyendo que ganaron la lotería, creyendo que es la forma en la que van a salir adelante. Que así corrieran para ir a buscar un empleo y así trabajaran. Ahora, lo grave para quienes nos siguen en radio y nos siguen en redes sociales es que la pipa explota. Explota, Marbella. Ahí con la gente ahí... Cerca. Cercana, recogiendo todavía la gasolina. Las imágenes son fuertísimas, Marbella. Se ve la gente sin ropa. Y tú dirás, ¿qué le pasó a la ropa? Se les quemó, Marbella. Su piel se ve en dos tonos, como si fueran dálmatas. Una parte es la parte expuesta por las quemaduras y la otra es su piel normal. En este accidente, Marbella, en el cual esta gente robaba el combustible, murieron personas al instante y calcinadas. Pues sí. Las imágenes son muy fuertes y me recuerdo muchísimo a lo que sucedió aquí en nuestro país, en Tlahuilpa. Y resulta ser que ayer en los hospitales cercanos a esta pipa, pues muchísima gente fue trasladada en carne viva a Marbella, sus heridas. Hubieron muchísimos muertos. Todavía se están determinando las autoridades cuántos muertos hay. Porque solamente tienen contabilizados a los que lograron alcanzar a llegar a los hospitales. Pero falta que puedan definir cuántas personas entre los restos calcinados, pues hay en ese lugar. Pero mira, viendo este tipo de cosas, Jorge, yo sé que el impulso, la ignorancia, te llevan a, pues sí, por impulso dices, ah, pues este... En la gandalle, Marbella. Sí, o sea, al final, y el riesgo de tu vida, que yo creo que es lo que más vale, la vida de cada uno de nosotros es lo que mayor valor tiene. Pero no mides, y no miden toda esta gente, esta, todo lo que conlleva. Y tú sabes que, si cuando te quemas un dedo, ¿cómo duele? Ahora va. Imagínate el cuerpo. El rostro. Había gente que tenía como que medio rostro, pues, nada más. Y todo por un bidón. Oiga. ¿Saben cuántas personas murieron? Trabaje. ¿Tú sabes cuántas personas qué? Murieron. Cuatro personas, ahí calcinadas, ahí en el lugar, que se ven los restos negros, Marbella. Y cuarenta y seis personas más resultaron con quemaduras graves, Marbella. Esto sucedió en Barranquilla y Santa Marta, en el Caribe colombiano, según lo que informó la policía. Y nuevamente la gandalle, el creer que estamos haciendo, estamos ganándole al robo, ¿no? Nos lleva a esas tragedias. Hoy en Colombia hay una campaña que dice, Colombia no cae, ¿no? O estamos contigo. Pero eso no. Estas son las personas, este, lastimadas. Lastimadas, caminando, pues, con su propio pie, pues, para llegar al hospital, Marbella. Y esto, si esto fue en este momento, Jorge, ¿no? En donde no hay una capacidad para atender este tipo, bueno, porque. Y ustedes dirán, en Colombia no hay COVID. Sí, también hay COVID. Pues, en todo el mundo. También tienen problemas. Sí, también los tienen. Y que tú le sumes a la idea que vayas. Por, por, este, imprudente. Por imprudente. Porque no es otra la palabra. Digo, esas personas que llegaron ahí a robar, hoy están exigiendo que los atiendan. ¿No? Vámonos, Marbella. Nos despedimos, Jorge.